Sí que veo es a muchos compañeros jóvenes que arrancan en esto y que de repente reciben una atención precisamente por las redes que no sucedía cuando yo empecé en esto, eso a mis 16 años, que empecé antes que en cine, en televisión haciendo segunda enseñanza de Pedro Masó, que ahí estábamos Javier Bardem, Maribel Verdú, Fernando Cayetana Guillén Cuero, muchos actores jóvenes que luego han tenido carreras estupendas, pues en ese momento no pasaba prácticamente nada, la repercusión mediática era ínfima, pude ir asimilándola y pude ir manejándola, pero a mí lo que me preocupan son esas almitas de estos jóvenes que arrancan y de repente es como un tsunami que llega a sus vidas y que además con la voracidad y la rapidez de todo esto pueden ser también fenómenos que duren dos días, unos años y luego qué, y cuando te han subido tan arriba y te has creído que eres el rey del mundo y que te vas a comer el mundo y de repente, pum, el foco inmediatamente pasa a otro lado, pues eso es muy difícil de gestionar, así que más que una amenaza para la profesión, creo que es una amenaza para los seres humanos que se ven arrastrados por estos tsunamis.